Durante la administración del presidente Barack Obama, las deportaciones de michoacanos han aumentado un 30% en comparación con otros mandatos, informó Carlos Chávez Santa Cruz, secretario de inmigrante en la entidad. Dijo que la mayoría de las personas deportadas se quedan en localidades fronterizas del país para intentar retornar al vecino país del norte. Con la propuesta de una reforma migratoria entrampada, aumento en deportaciones, violación en sus derechos humanos y hasta falta de identidad, este 13 de diciembre se celebró en Morelia el Día del Migrante Michoacano. Necesitamos, es una necesidad imprescindible para nosotros los inmigrantes tener un representante directo en el Congreso. Homenajeado como un migrante que ha trabajado en Estados Unidos en favor de sus conacionales michoacanos, Manuel Correa Alfaro aprovechó este día para pedir ante los poderes ejecutivo y legislativo impulsar para que ellos cuenten con un representante en el Congreso local. Se estima que en Estados Unidos viven alrededor de 3 millones de conacionales michoacanos. De manera anual se registra un flujo migratorio de 45 mil. Para Coasar TV, Sandra Saenz.